Muy buenas tardes a todos, yo soy Fortuna y esto es Oh Que Fortuna, y otra vez con un video para Jujutsu Kaisen, parte 2 de la energía maldita, anormalidades y usuarios. Bueno, sin alargar más esta introducción, comencemos. Antes de comenzar me gustaría mencionar algo que nos comenta nuestro querido amigo Yama 16, en mi video de la energía maldita parte 1. Otro uso que posee la energía maldita es que puede ser expulsada del cuerpo para atacar, como lo usó la maldición de categoría especial mostrada en la prisión Megamaru e Ichigori. Muchas gracias por el comentario y ahora sí, continuemos. Anormalidades. Comencemos hablando de la anormalidad más conocida en el mundo de Jujutsu Kaisen, como lo es el Black Flash. Conocido como un destello de energía maldita, como una sensación similar a como si todo el mundo se comprimiera en un punto. Una experiencia completamente personal, recalcando que no todos los hechiceros experimentan el Black Flash, pero experimentarlo representa un punto y aparte en la vida. Comprenderás mejor la esencia de tu energía maldita e inevitablemente crecerás como hechicero. Como se comenta, la diferencia entre los hechiceros que ya han experimentado el Black Flash de los que no, es muy marcada. ¿Por qué considero que el Black Flash es una anormalidad? Bueno, porque no puede ser entrenado. Ningún hechicero vivo es capaz de controlar el Black Flash a voluntad. Ni siquiera Itadori, que es un hechicero que lo ha experimentado múltiples veces en el arco de Shibuya. Otra descripción para entender mejor la anormalidad del Black Flash es la dada por Nanami. En pocas palabras, aunque es difícil de acertar dos al mismo instante o con días de diferencia, una vez que empiezas, no importa si es por suerte o por habilidad, te sumerges en un estado mental al que los atletas llaman el flujo o la zona. El control de la energía maldita que suele ser consciente se vuelve tan natural como respirar. Te sientes omnipotente como si todo girara a tu alrededor. Por otro lado, y algo importante de mencionar, el Black Flash no es algo exclusivo para los hechiceros. Lo puede experimentar cualquier ser con energía maldita. Un ejemplo de lo que estoy diciendo sería Majito en el incidente de Shibuya, que logró comprender por completo la esencia de su energía y como lo implica su habilidad, la esencia de su alma, terminando su viaje de autodescubrimiento. Usuarios. Ok, ya hemos mencionado la anormalidad más común en la energía maldita. Ahora hablemos de los casos especiales, usuarios con energía maldita muy particular y con propiedades de nacimiento, diferente a los hechizos heredados, que pueden ser muy similares, por lo tanto es fácil confundirse. Además, estas particularidades poseen efectos de los cuales los otros hechiceros no pueden protegerse usando el fortalecimiento del cuerpo. Energía maldita eléctrica. Mostrado por primera vez en el anime de Jujutsu Kaisen y propiedad de uno de los Shinigamis de Megumi, Nue, que de hecho yo pensé que era parte del hechizo de Megumin, pero en el arco del sacrificio se nos confirma que la energía maldita también puede tener la propiedad eléctrica. Como lo menciona Panda, al enfrentarse a un hechicero renacido, algunas ventajas de tener este tipo de energía maldita es la capacidad de actuar como taser en combate y generar choques eléctricos. Energía maldita con desfase. Particularidad de la energía maldita de Itadori, la cual tiene la propiedad de no ser capaz de seguir la capacidad física de su portador, lo cual puede ser controlado fácilmente por Itadori, pero también tiene ventajas muy interesantes. La primera, generar un golpe de doble impacto, en el cual el primer impacto solo tiene 20% de su energía maldita y 100% de su capacidad física y el segundo golpe contiene 80% de toda su energía maldita. La segunda característica es que complica la lectura del flujo de energía maldita en combate, lo cual puede engañar muy fácilmente a sus oponentes con fintas o generando golpes inesperados. Energía maldita áspera. Particularidad perteneciente a Hakari, que nos menciona en su enfrentamiento contra Itadori que su energía maldita por sí misma es más densa que de los demás, siendo la sensación de ser golpeado por Hakari similar a ser golpeado por un bate con alambres. Ventajas. Maximiza el daño de los golpes del usuario, y al igual que en el caso de la energía del tipo eléctrico, el oponente no puede protegerse usando el fortalecimiento del cuerpo. Ejemplo, el combate de Jaime y Hakari. Aquí quería agregar las habilidades de Chozo, pero pensándolo bien, creo que sus habilidades de manipulación de sangre con energía maldita cuadran mejor en la categoría de hechizos heredados. En el caso de él, el del clan Kamu. Y bueno, creo que eso sería todo. Déjame saber en los comentarios si tienes algo que quieras agregar o un dato que me olvidé de mencionar. No olvides hacérmelo saber. Con capítulo del manga sería mucho mejor. Aunque si lo que tú quieres ver mi querido espectador es un vídeo donde te menciono la participación de Yuta en el arco del sacrificio, este podría ser tu vídeo también. Muchas muchas gracias por ver el vídeo, dale like si te gustó, suscríbete y nos vemos hasta la próxima.